Una luz se apaga y lloran cuatro personas Un alma se marcha y ya su gente la añora Solo pienso en cortarme las venas Cantando más triste y llorón que Chabela Soy Perseo en busca de mi andrómeda Medusa me mata y me convierte en piedra Cada vez más metido en la mierda Tocado y hundido en la miseria Le canto a mi pena, penita, pena El recuerdo, su sonrisa en mi condena Vuelve mi gitana, vuelve mi gitana Como si no importara el mañana Vuelve mi gitana, vuelve mi gitana Para quitarme estas ojeras de la cara Que estoy muy desmejorado Complejo de inferioridad favorecido Estoy drogado con sabor amargo Mi cabeza piensa que aún no te has ido Estoy pensando en volverlo a hacer Que no duermo si nos consolpiden Ellos escuchan y quieren entender Pero no ven más allá de mi ser Me analizo y me vuelvo a perder Más jodido de lo que estuve ayer Sal de esta, me repito una y otra vez Y el final de este pozo no lo puedo ver Escalando, intentando emerger Estoy cayendo, aceptando jodido y amén Algún día dejará de doler Para entonces ya será demasiado tarde Las pastillas y pulseras de hospitales Discusiones y terapias de choque Las lágrimas por el rostro, mi madre La soledad cuando me cae la noche Te logramos por el rostro, mi madre Y te logramos por el rostro Y el final de este pozo Sin embargo, era tan feliz Se ha quedado con el alámetro Y lucha por mi Y el final de este pozo Y el alámetro Y el alámetro Y el alámetro